El reconocido ex futbolista Iván René Valenciano había sido capturado por las autoridades en Estados Unidos luego de haber sido sorprendido manejando en estado de embriaguez aparentemente en la ciudad de Weston, en el estado de California, y de haber causado un accidente de tránsito. Veamos. Ahí estamos viendo imágenes precisamente del vehículo y el estado en que ha quedado, vehículo que conducía Iván René Valenciano. De la misma manera se han conocido las imágenes que le estamos emitiendo de este vehículo de alta gama donde conducía el ex volante de la Selección Colombia, el futbolista Iván René Valenciano, y comentarista deportivo. Veamos estas imágenes. El carro del gran Iván René Valenciano, estrellado acá en Weston, en evidente estado de alicuramiento. Es una pena. No, 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 no. El gran Iván René Valenciano. Ante la ola de especulación en nuestro país, la esposa de Valenciano, Eti Parada, habló en el diario El Heraldo de Barranquilla y señaló que ya Iván René Valenciano está libre y también que tuvo el accidente llegando a la casa en Weston, chocándose al entrar a un centro comercial cuando venía otro vehículo y lo impactó por el lado del copiloto. Pero ojo a esto porque asimismo reveló que el día anterior, es decir, el día lunes, habían asistido a una reunión familiar donde Valenciano había ingerido algo de alcohol. Pero mejor escuchemos qué ha dicho el protagonista de esta historia, Iván René, en la emisora Caracol Radio, luego de conocerse la noticia de su arresto y posterior liberación en Estados Unidos. Salí y listo. Fui a hacer una U permitida. Pensé que el carro que venía de frente podría cruzar a la derecha. Perdón. Entonces no cruzó a la derecha, sino que siguió a la derecha. Y ahí es donde tuvimos el accidente. Bueno, ahí me para la... Llega la policía, me hablan conmigo, todas las cosas. Y me ponen un DIY para que la gente sepa que es un DIY. Se la pueden poner a alguien que se haya tomado una cerveza, dos cervezas, tres, cuatro, veinte, cincuenta, cien, la que usted quiera, se ponen un DIY. Me llevaron al hospital. Después del hospital, pues, son cosas que hay que hacer. Me llevaron, estuve en la cárcel, en la cárcel de Brauer, en el country de Brauer, de la ciudad de Brauer, perdón. Estuve ahí, pasó una noche, fui a los tribunales y ya me dieron libertad. Tengo, entro a un proceso de autograma del Estado por cuatro meses, donde cada... las veces que ellos deseen, van donde yo esté. Y me hacen una prueba de orina para decir, he consumido alcohol. Algo que quedo aclarado, que la gente habla y los que pueden, quieran, pueden entrar a ver mi reporte de donde estoy yo, del condado de Weston, donde aparece el reporte de Iván Valenciano, que no aparece ni el grado de alcohol, ni que yo estaba consumiendo droga. Hablan de uno que... pero no aparece absolutamente nada, como para que la gente diga, no, es que estaba drogado, ¿no? Bueno, ahí está. Como lo vimos, vecinos, Iván René aclaró que no estaba bajo los efectos de ningún tipo de alucinógenos, sino que se había tomado unos tragos, el asunto fue de licor y no de otras sustancias, como aseguraron algunos medios de comunicación digitales. Dice el mismo Iván que ya ingresó a un programa del Estado, donde las autoridades estarán visitándolo en cualquier momento para realizarle exámenes de orina por un periodo de cuatro meses y así estar con la certeza de que no recayó. Ojo, porque si se llegara a encontrar la presencia de alcohol en la orina, pues podría perder del todo su licencia de conducción. Y durante esos cuatro meses, me imagino que no podrá conducir. No, claramente no está sin licencia. No puede estar después, obviamente estar controlado, o sea que no puede salir de los estados. No sé si van en su estatus migratorio en que esté en los Estados Unidos, porque cuatro meses superaría cualquier ingreso. Debe tener un trabajo, un visa de trabajo. Cualquier ingreso, sí, exactamente, o estar aplicando para una residencia o una visa de trabajo. Bueno. Gracias.